A las 7 de la mañana de este lunes, el gobernador Rubén Morira Valdés encabezó en Escuela Secundaria Dora Madero de la Colonia Gaspar Valdés Valdés la ceremonia de saludo y ondeles a la bandera. Aprovechó la oportunidad para supervisar las cinco nuevas aulas y el taller que se construyen en esa institución para atender la cobertura de los alumnos del sector oriente de Saltillo. El señor presidente de la república y el gobierno del estado están dedicando históricamente una cifra que nunca se había presentado, más de 1.200 millones de pesos en infraestructura. Esto, déjenme de venir a maestra y maestros que están acá, esto representa más o menos 5 o 6 veces lo que normalmente en un año se dedica a educación en el estado. Reciben a todos y a todos ustedes que hay un espacio en una preparatoria para que ustedes puedan continuar sus estudios. Hoy tenemos 230 preparatorias más. Decirles además, jovencitos, que ahora se están construyendo las universidades que ustedes necesitan. Siete universidades y en agosto se echan a otra universidad allá en Acuña, Coahuila. La directora dio las gracias a nombre de la comunidad escolar por las aulas y el taller que permitirán al alumnado disponer de una escuela que cuenta con la infraestructura adecuada. La titular del Instituto Coahuilense para la Construcción de Infraestructura Física Educativa señaló que se trata de 5 nuevas aulas y un taller. Estuvo presente el secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo y los presidentes de los Poderes Legislativos y Judicial, entre otros invitados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informó, Eduardo Hernández.